¡Ok, Gladiadores! ¡Bienvenidos a un nuevo Cubil del día lunes! Y como podrán ver, seguimos en Comic-Con 2015. Hoy conversamos con los que están aprendiendo a jugar mitos y leyendas. Uni responde completamente en vivo a todos los participantes de mitos y leyendas. Y además, en el Cubil Comics de esta semana, hablamos con creadores chilenos. El de Alphaluna, un gran manga que no se pueden perder. Y no olvides compartir este video después de verlo, porque esto es Cubil en Comic-Con 2015. ¡Ok, gente! Estamos en Comic-Con 2015. Y ahora vamos a pasar a ver todas las exposiciones que hay, porque está increíble. Y como pueden ver, hay mareas, olas de gente esperando entrar a Comic-Con. Jerry, cuéntanos, ¿qué estamos haciendo aquí ahora? ¿Estamos esperando entrar? No, la verdad que no. Ya vinimos acá a ver a la gente que está haciendo la fila para entrar. Es mucha, mucha gente. Y vamos a buscar miteros entre medio de la fila, porque vamos a regalar unas cartas promocionales también que tenemos con nosotros. No, te las quite. No, te las quite. Ah, están ahí. ¿Y por qué tú tenés más que yo? Ya vamos. Claviadores, estamos en la búsqueda, aquí entre medio de todo el público, de gente que juega en mitos y leyendas. Y ya nos encontramos con alguien que jugaba y jugó y su hijo ahora está jugando. ¿Su nombre? Fernando Puentes. Señor Fernando, cuéntenme, ¿hace cuánto jugó o juega en mitos y leyendas? Desde que salió. Desde que salió, completamente. La primera era completa y casi toda la segunda era completa. Muy bien, entonces ahora Jerry le va a hacer entrega de dos cartas promo para que tengan su colección. Y además vamos a ir a hablar con su hijo para ver cómo está jugando él. Excelente, muchas gracias. ¿Usted sabe cómo juega su hijo? Juego bastante bien. ¿Bastante bien? Sí. ¿Comprobado por su padre? Sí, sí, me ha ganado las últimas veces. ¿En serio? Sí. Muy bien. Ya, muchas gracias. Listo, nos movimos un poco en la fila y ahora estamos con Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien. ¿Vienes a Comic Con o vienes al stand de mitos y leyendas? A las dos. A las dos. ¿Trajiste tu mazo? Sí, te lo traje. Perfecto, entonces vas a poder desafiar al equipo de desarrollo solamente por jugar mitos y leyendas. Ya te ganaste una carta promo con nosotros. ¿Así nomás? Oye, ¿y la trivia? ¿Qué trivia? Le vamos a preguntar a la gente. Él juega desde muy chico y su papá también. Viene algo de generaciones, le debemos respeto. Ya, muy bien. Perpetuando la familia de mitos y leyendas, amigos, felicitaciones. Y te vemos allá en el stand. Estamos aquí con un amigo que juega mitos y leyendas. ¿Tu nombre? Ignacio. Ignacio, te dijiste que eras parte de un staff. ¿Estáf de qué? Staff de la tienda P-Store en Villa Alemana, Quinta Región. Uy, ¿te pegaste flique de Villa Alemana a venir para acá? Claro. ¿Vas a agradecer al equipo de desarrollo que estás ahí realizando? Por supuesto. ¿Sabías tú que te puedes ganar un Arturo de Camelos de México si te logres? Bien. ¿A eso viniste? Especialmente. Maravilloso. Entonces, además de eso, te voy a regalar... Pero te tengo un poco de equipo en los... Ates, mejor tú. Tú, el Ates. El Ates te va a regalar ahí dos cartas. Montesela a la cámara para que la gente sepa que te regalaron un Anil y un Erick el Rojo. ¿Qué te parece eso? Muy bien. ¿Qué? No importa. Pero ya todos ustedes las quitamos. No, no, no. Son del Ates. Son del Ates. Chicos, encontramos un YouTuber muy importante ahora en la Comic Con. Vengan. Gladiadores, adivinen qué tenemos acá. Al mismísimo Rubius. Lo trajeron desde España porque nos contaron que él es un aficionado a las cartas mitos, ¿cierto? Las cartas mitos y leyendas. Te encantan. Sí. ¿Cuánto jugás? Hace tres años, más o menos. Perfecto. Alrededor de seis mazos, siete mazos, con todos los oros. Todas cartas muy brillantes. Habías escuchado que en Chile se te pega el acento chileno, pero este las... Ya no habla como español. Pero ¿sabes qué, Rubius? Te vamos a regalar de todos modos dos cartas promocionales de mitos y leyendas y que pasen a nuestra stand a jugar y así lo podemos grabar. Y hacer mucha publicidad con tu gran rostro de youtuber. Sí, muchas gracias por las cartas mitos y leyendas. Es igual, es igual, es increíble. Oye, continuando con las entrevistas a la gente famosa que está aprendiendo a jugar mitos y leyendas, estamos aquí con Peter Parker, que está aprendiendo a jugar mitos. ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Tu nombre de verdad? Max. Max, ¿qué te pareció mitos y leyendas? Está bueno el juego. ¿Te gusta mucho? Sí, está entretenido. Mira, está jugando aquí con bestias, con estos bicharracos feos que a mí no me gustan. Le vamos a preguntar a la profe, ¿ha aprendido algo? Sí, ha aprendido. Se nota que por lo menos ya no se saltan algunas fases, que es lo que generalmente ocurre cuando están aprendiendo. Bueno, la verdad es que mitos y leyendas es un juego muy simple para toda la familia, para que los niños también puedan disfrutarlo. lo recuerden en el juego número uno del reino. Te voy a dejar, ojalá le ganes, para que te lleves algún premio. Ya, amigos del Cubil, ha llegado un momento sumamente importante. Me meto entre medio de la gente, porque hay que ir a buscar al Uni para que haga el Uni Responde. Por eso me viene el stand de mitos y leyendas. Ate, espérate, se está sacando fotos, él es famoso. Ya, ahora sí, ya. Ate, hay que subir. Solo un youtuber en decadencia famoso. Aún me queda algo en decadencia. La decadencia le hace famoso, así dicen los de los reality. Oye, el Uni, anda por acá. No, no lo he visto, hay que buscarlo. Sí, pues. ¿Y dónde está? Yo pensé que estaba acá, supuestamente. La gente está ñiñendo por ahí. Hay que ir a buscarlo, vamos a buscarlo en alguna parte que tiene que andar. ¡Uni! 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 Oye, oye, una consulta, ¿han visto al Uni? ¿Ah? ¿Al Uni han visto al Uni? No. No hay un cacho, ¿dónde está el Uni? Hola, hola, hola. ¿Has visto al Uni? No habla español. No habla español. Ya, por acá tampoco. Cabre, ¿han visto al Uni? No, no lo han visto, tampoco lo han visto. Nadie ha visto al Uni. Oye, 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 ¿hay visto al Uni? No, estoy pagando una cuenta. Estoy pagando una cuenta, pero... Oye, pero a ver, ven para acá. Vamos a prestarles de entrevistar hasta el tiempo. ¿Qué apuesta estoy pagando? Ah, no, tampoco he visto al Uni. Oye, vía. Oye, ¿hay visto al Uni? Hola, ¿qué? ¿Has visto al Uni? No he visto al Uni. Por acá tampoco está. Ya, chao, vía. Bye, bye. Uni. 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 Uy, ¿qué está acá? Uni. Uni. Oye, ¿has visto al Uni? Me di vuelta por toda la Comic Con, buscando al Uni. No lo encontré, se me perdió la vez en el camino. Y aquí estaba el Uni, compartiendo con la gente en el stand de Mitos y Leyendas. El aplauso, el aplauso para el Uni Cabros. El aplauso para el Uni Cabros. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué Uni! ¿Cómo está la esponja? Y como estamos en Comic Con, vamos a hacer un Uni Responde en vivo y en directo. ¡El aplauso! Don Uni, la palabra es suya. Hola, amigos, bienvenida a la edición especial de Uni Responde. Hoy al... ¡Eh! Y aquí estoy con mis cinco fans. ¡Vamos, griten! Bueno, y vamos a lo que les interesa, las preguntas de Uni Responde. Y vamos a ver, ¿quién quiere preguntar en la mesa acá? Levanten la mano acá. Mi amigo, oye, buenísima la barba, ¿ah? Barba, barba de hombre. Y ahí la pregunta es... La pregunta que todos están haciendo con el álbum, ¿puedo desterrar a nubes del cementerio para jugar un devastador? Amigos, efectivamente, no se puede. Es un pequeño horror que cometió alguien. Alguien. No, sin nombre apellido porque somos un equipo. Pero, jóvenes, amigos, ustedes saben, vean los manuales, efectivamente, no se puede. Es un error. ¿Alguna otra pregunta? No tan pesada. Aquí, al amigo. ¿Más micrófono? ¿Qué pasa si Lancelot, no sé, por ejemplo, tiene tres armas y le pones lanza de rayos que pierde su habilidad? ¿Qué pasa con la... Amigazo? Lance rayos aún no se lanza. Vamos a sacar un spoiler completo, o en realidad no un spoiler, sino que un fact con todas las preguntas. Para adelantarte un poquito, solo un poco, las armas ya fueron jugadas. Entonces no hay ningún problema, ¿ya? Pero, cualquier otra duda, consulta, porque me tienen chat en el Facebook preguntándome lo mismo. Chicos, todo a su tiempo, esperen, se viene rebelión tremenda y cualquier duda que tengan, va a ser solucionada antes. Y si no, unirresponde. Cuando salga la edición, obviamente. ¿Ya? Claro, pero se me ocurrió algo. ¿Han visto al Conrado? Igual podría mostrar un spoiler. Podría mostrar un spoiler. ¿Me avisan si viene Conrado? Así, tal cual. Gigante, gigante este aliado bestia. Coste de tres. Fuerza cuatro. Y dice, solamente en tu fase de vigilia, una vez por turno, puedes jugar un aliado de raza bestia de tu cementerio pagando su coste. Por lo tanto, tu cementerio se abre, tienes un montón de bestias que jugar y más encima, el aliado tiene más fuerza que su coste. Tremendo aliado mega real y más encima, no es único. Así que ya lo van a ver jugar un montón. Espérate, una pregunta ya. No conforme con mostrar mis cartas, me estás gastando la tinta de la impresora en esa carta gigante. Recuerda, hasta mañana es tu contrato. Perdón. Bueno amigos, me toca una reunión más, pero ya da lo mismo ya. Todo por mi telienda, chiquillos desde Comic Con. Un saludo. Pásenla bien. Perdón jefe. Adiós. Ok gladiadores, estamos aquí en la competencia de cosplay de Comic Con 2015 y vamos a hacer una pequeña entrevista a los cosplayers más increíbles que encontremos en la fila de los que están preparados para este gran concurso por la posibilidad de ganar un pasaje a Brasil. Que obviamente auspicia mitos y leyendas, por loco. Así que vamos con la ruta. Gladiadores, acá hay uno de los tantos increíbles que yo les contaba. Un motociclón de robote. Compadre, ¿su nombre? Jorge Aldana. Señor Aldana, cuénteme, ¿de qué está hecho su cosplay? Sí, exactamente, cartón, pluma B y cartón. O sea, estamos diciendo que acá tenemos un eco cosplay, totalmente ecológico reciclado. Exactamente. Oye, cuéntame, ¿cuál fue la competencia que tú ganaste para que todos los miteros sepan qué ganaste tú? Bueno, con mi compañero Francisco Pacheco ganamos el AFLA, el Anime Festival Latinoamérica, en el 2014, diciembre de 2014. Y aquí más encima tenemos a su compañero Francisco Pacheco Aramir, que justo está y él sí va a participar en Comic Con 2015, por el gran pasaje a Brasil. Aramir, cuéntame, ¿tu traje de qué está compuesto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién te ayudó? ¿Cuánto te demoraste en hacerlo? Cuéntame todo, cuéntame todos los detalles de tu cosplay. Este personaje es Venom Atomica, es el Razer. Ya. Tiene demasiados materiales distintos, es un engomado de látex, el traje, la máscara es una máscara modelada a mano y el de Dragon Skull. El bus, ¿cómo se llama el pasco? Está hecho de poliuretano, goma eva, quizá tiene una cantidad de materiales bien importante. Chicos, gladiadores, amigos míos, estamos con otro gran cosplay, predador, buena, con máscara y todo. Compadre, ¿tu nombre? Cristian. Cristian, cuéntame, ¿de qué está confeccionado tu traje y cuánto te demoraste en hacerlo? Casi un año me demoré en hacerlo. ¿En serio? Sí. Mucha dedicación y cariño. Es que trabajando a rato, fin de semana, y en realidad está hecho de varios materiales, hay hartos materiales incluidos. ¿El principal? El principal es esponja y silicona. Muy bien. ¿Entonces un año estás trabajando desde la Comic Con pasada? No, la Comic Con pasada participé con un Lycan Inframundo, con el que gané ese año la categoría Cine. Muy buena, muy buena. Y este año terminé este traje y lo traje. Sorprendente. Continuemos con la ruta mitos y leyendas. ¿Cuánto tiempo se demoró en hacer su cosplay? Más o menos un mes, pero sin dormir casi nada. Full esfuerzo. Para terminarlo, dormir menos de una hora. Oh, bueno, Diego, pero acá estáis con toda la energía para Comic Con. Ahora estoy acá en este momento, ahora voy a presentar lo que hago, porque todo hecho por mí. Perfecto. Oye, cuéntame un poco de qué está hecho tu cosplay principalmente. Principalmente la máscara está moldeada con plasticina artesano y con látex. Esto es PVC, que fue calentado con un soplete, las otras son mica, igual que los ojos, y el traje de látex también, pero el de tela. Perfecto, compadre, date una vueltita como para demostrarle a todos los gladiadores del traje. Cache en el nivel de trabajo. Chicos, hasta aquí llega el recorrido ruta mitos y leyendas en la competencia cosplay de Comic Con 2015. Se nos vemos. ¡Gracias! Cache en el investor. Ya está decidido. Listo. Oye, pero siempre hace lo que nada. El gran agradecimiento. El gran ganador de esta noche. ¡Es deciding! Ya me lo había dicho. Nos llegó al corazón. Dice que se va a abracir con todo ganado gracias a mitos y leyendas. Y el Príncipe de Lugas sería con el segundo lugar que también lo hizo maravilloso. Y Rodrigo, felicitaciones, pero un perfectísimo segundo lugar. Maravilloso, muchas gracias. De acá, la gente de Mitos y Leyendas le hace entrega de este premio. Claudio, ¿hay algo que decirle al gran ganador? Oye, de verdad, fue espectacular su presentación. Yo creo que quizás hasta donde están sentados, quizás a través del streaming no lo pueden ver. Pero el trabajo de los tres fue increíble. Pero este pingüino se pasó y se va, por supuesto, a llamar hasta el próximo año, Miki. Queremos escuchar las palabras de Blanca a la voz. Excelente, por favor, amigo. Me voy con mi pingüina. Ok, gladiadores, ha comenzado el momento Cubil Comics, directamente desde la Comic-Con. Y para hoy, como tenemos muchos dibujantes independientes, vamos a hablar, vamos a darle el espacio en realidad a Leonardo Vidal, que es el creador de Alfa Luna, la chica lobo. Leonardo, cuéntanos tú mismo con tus propias palabras de qué trata Alfa Luna. Alfa Luna, bueno, es una historia que se enfoca en Luna una chica de 19 años, estudiante, un poco porra y... También un poquito le gusta pelear, es peleadora de repente, algunos la tratan de marimacho, pero en el fondo es una buena chica. Y eso sale a reluciar cuando conoce a una amiga que es Collie. Pero lo que va a cambiar su vida para siempre es el hecho de que descubre que en realidad pertenece a una raza de licántroposos hombro-lobos. Así que de ahí la cosa, su vida cambia, su vida se complica, aparece un tercer personaje que es fan, un hombre luego testarudo, un poco, bueno, ha pegado a su idea, a sus costumbres y viene a complicarle más. Entonces es una historia, es un manga, con un poco de comedia, aventura, drama. Así que de alguna forma cubro todos estos géneros y trato de llegar a la mayor cantidad de gente posible que le guste este estilo. Cuéntame un poco más de la personaje principal, cuéntame su edad, su nombre, todo, todo, todo sobre ella. Bueno, Luna Díaz, de 19 años, es una chica que toda su vida se ha sentido un poco distinta. Siempre un poco más alejada del resto de la gente porque siempre ha sido más fuerte físicamente. Y ahí nunca ha sabido por qué, también tiene un sentido más agudo. Y es porque pertenece a esta raza de licántropos, como decía. Y su aspecto solitario le ha llegado a ser distinta, pero gracias a la intervención de su amiga Collie, llega a conocer otro mundo. Y esta amiga Collie, que es una chica mucho más matea, mucho más alocada y un poco más, mucho más expresiva, completamente distinta a ella, crea una amistad muy especial. Y todo esto lo voy desarrollando a través del manga, a través de la historia. Pero todo este aspecto sobrenatural que se mete entre medio, que este aspecto de los hombres lobos, los licántropos, es lo que hace que la historia tenga un giro más distinto y mucho más entretenido. Eso es Alphaluna. En el espacio de Cubil Comics nos dedicamos aquí en vivo a darle el espacio a un independiente que tiene un gran personaje, un gran cómic, un gran manga, con una gran, gran, gran historia. Continuemos con Cubil. Ok, gladiadores, ya estamos finalizando esta ruta a Cubil y todo lo que hicimos en vivo acá en Comic Con 2015. Jerry, cuéntanos qué hemos hecho. Muchas cosas, la verdad, hemos compartido con la gente. Hay mucha gente que se ha acercado y ha dicho, sí, vemos el Cubil. No se olviden, lunes, miércoles y viernes, el Cubil. Aparte de ver el video, compártanlo con sus amigos para que seamos más los que entremos en la comunidad del juego número uno del reino. Chicos, y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Jerry, ¿cuáles son? En Twitter pueden seguirnos en 1000-oficial y también en www.facebook.com slash mitosyleyendoficial. Sean parte de la comunidad número uno del reino. Chicos, compartan con el juego y formen parte también de esta gran familia de mitos y leyendas, hermano Atis. Nos vemos en un próximo Cubil. Adiós, gladiadores. Gracias. 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 Gracias.